Aladín te trae más de un millón de Córdobas en premios, distribuidos en nuestras sucursales. Rifas de electrodomésticos, refrigeradoras, lavadoras y cocinas. Además estamos rifando cinco motocicletas y en Megabingo el gran sorteo de un Smart TV de 40 pulgadas. Gana con nosotros en nuestras salas de juegos Aladín, que también cuentan con Betcris, lo mejor en apuestas deportivas.